En una reunión en uno de los salones del Hotel del Sur se llevó a cabo la actividad con la participación del Ministerio de Salud y de otras instituciones. La Agenda de Salud Pública surgió en la Dirección Regional del Ente Rector de Salud de la Región Brunca con el fin de definir los ejes en los cuales trabajar. La agenda se planteó desde el año pasado, ¿verdad? Hemos definido una serie de acciones que estamos desarrollando en el tema de aguas, en el tema de salud ambiental, en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, sistemas de información de salud, servicios de salud, de atención directa a las personas y estamos presentando lo que ha avanzado en lo que lleva la agenda de estarse elaborando tres años para buscar cooperación con organismos como la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido nuestro principal aliado. Están presentes otras instituciones como el INAH, viene la gente de Senasa, está la gente de CRI y Sur, que son las cuatro universidades estatales que están trabajando acá en la región, las municipalidades, entre otras instituciones como acueductos, que estamos trabajando cosas con ellos. El principal logro es la articulación de las instituciones que se involucran en este tema de suma importancia. El principal logro es la articulación en las acciones de las diferentes instituciones. Nos hemos puesto de acuerdo entre instituciones y las universidades. Por ejemplo, hemos decidido trabajar lo que son los planes de seguridad del agua en 12 acueductos de la región, dos por cada uno de los cantones. Todas las instituciones y las universidades estamos trabajando sobre los mismos lugares, eso implica organización comunal, eso implica la parte de gestión de riesgos para asegurar un agua apta para las personas. Hay otros temas que sí están un poquito más rezagados, pero es por la parte burocrática, como la parte de residuos sólidos, que sabemos que es un problema en toda la región, y hemos venido avanzando en esos temas. En esta reunión estaba prevista la participación de la ministra de esta cartera de salud, Daisy Corrales, pero por compromiso no pudo. Sin embargo, se proyecta que a mediados del mes de julio se podría estar reuniendo con los representantes de las instituciones involucradas en esta agenda de salud pública. Gracias.